Hola amigos, estoy muy contento esta noche poder presentar los regalos, pues ya se cerro el sorteo de varios regalos y primeramente antes de iniciar el sorteo amigos, quisiera presentarles a un amigo, un amiguito pues, es un niño del otro canal que tengo de cocina algunos ya lo conocen, nos hicimos amigos, creo que tiene unos 7 o 8 años y me recuerda mucho, tiene un canal él y me recuerda mucho cuando yo era niño, entonces él es mi suscriptor del canal de cocina que tengo y de vez en cuando entrecamos mensajes, él está muy entusiasmado con las cuestiones de bushcraft, de supervivencia y me gustaría recomendar su canal, como les digo, pues es un niño y creo que debemos apoyarlo a muy temprana edad está iniciándose en este camino y ahí les dejo el nombre, el nombre de él se llama Lucas Lucas Mosberg, ahí les dejo el nombre y el enlace en la descripción del video y pues vean su canal y pues si quieren suscribirse pues adelante, verdad también quiero saludar a Víctor Rosado, Víctor aquí tengo tu regalo Víctor es un joven de 14 años que vive en Puerto Rico y me da mucho gusto que tanto como Lucas, como Víctor y otros están adquiriendo equipo y están muy entusiasmados en lo que es el mundo del campismo, supervivencia, etc y bueno Víctor, esta es la navaja que te prometí, la que te voy a mandar como te comenté, si mañana está abierto el correo te lo mando, si no va a ser hasta que no regrese de México amigos, el lunes me voy a México, hoy es ya sábado prácticamente y el lunes me voy a México los ganadores del sorteo es probable que ya hasta que regrese hasta enero, los primeros días de enero les mande su regalo, verdad, también porque muchos de ustedes que ganen no van a ver el video de inmediato entonces los ganadores van a tener que mandarme su dirección y eso toma días entonces yo voy a estar en México y cuando regrese hacemos el envío, ok bueno amigos, rapidito voy a darles un tip de supervivencia si ven, traigo ahorita puesto mi bonete y también otro video para si con un bonete y la razón es de que aquí dentro de la casa, ahorita está muy frío tengo ahorita en la casa con la calefacción apagada y está haciendo frío y la razón es para poder matar a los mosquitos, que ya casi tengo ganada la guerra he ganado varias batallas pero la guerra todavía no, por ahí he visto uno que otro volando entonces con el frío que está haciendo ahorita y con las ventanas abiertas la casa es una hielera, está muy frío aquí, verdad, entonces los mosquitos pues no aguantan el frío espero que así se erradiquen todos entonces amigos, el tip de supervivencia es el siguiente un bonete sirve mucho para regular la temperatura corporal aproximadamente el 50 al 60% del calor corporal se escapa por la cabeza y por el cuello verdad, entonces si ustedes se fijan en países como Rusia y otros lugares del planeta mucha gente trae bonetes o trae cubierta a la cabeza ¿por qué? porque de esa manera se retiene mucho y se conserva el calor corporal si traemos una chamarra o una chaqueta o suéteres demasiado gruesos o la ropa que sea y traemos la cabeza descubierta podemos tener frío igualmente si dormimos muy abrigados y traemos la cabeza descubierta podemos tener frío entonces es recomendable que siempre se cubra la cabeza nosotros podemos andar de hecho en climas muy fríos con la cabeza cubierta y el cuello y con ropa, pues no muy ligera, pero ligera y podemos estar cómodamente calientes entonces, ese es el tip de supervivencia siempre hay que tener cuidado de la cabeza y el cuello porque el 50 o 60% del calor se escapa por ambos lados cuello y cabeza bueno amigos, del primer video donde les dije que les iba a regalar un cuchillo por ayudarme a resolver los problemas técnicos que he tenido que todavía los tengo a veces y no me he opuesto, la verdad, no me he opuesto a ver los consejos no me he opuesto a experimentar con los consejos que me han dado pero lo voy a hacer pronto, lo tengo que hacer porque tengo que solucionar esos problemas de comunicación ¿verdad? bueno, el cuchillo que voy a regalar va a ser este ¿verdad? la verdad me encantó cuando lo pedí este cuchillo es un mora yo personalmente usualmente en mi bolsa que tengo para como EDC traigo un mora ¿verdad? porque son pequeños, son muy ligeros y son muy efectivos, son muy buenos este me gustó mucho en particular porque trae un pedernal ¿verdad? aquí en el mango que se le saca y nos puede ayudar a hacer fuego muchos de ustedes ya conocen el modelo los que no lo conozcan pues aquí está ¿verdad? y amigos, la verdad este me encantó creo que voy a comprar uno para mí la hoja, fíjense la punta trae un diseño muy particular muy especial ¿verdad? que la verdad me amigos se me hace que se me hace que este cuchillo mejor me lo creo yo este este cuchillo está excelente amigos y con mucho gusto se los regalo ¿verdad? y espero que les dure toda la vida recordemos que hay que cuidarlo hay que aceitarlo y limpiarlo porque se oxidan si no tenemos el cuidado de limpiarlos y aceitarlos ¿verdad? bien entonces ese va a ser el cuchillo que se va a rifar para con efectos de ese de ese ese va a ser el video que ese va a ser el cuchillo que se va a rifar pues para para todos los que participaron dándome consejos técnicos ¿verdad? y también aquí tengo otro este cuchillo se lo iba a regalar a a Sergio Luigi de México un saludo Sergio y él lo voy a abrir aquí pero lo voy a mandar lo voy a mandar contigo bolsita ¿verdad? este cuchillo él dijo que mejor se lo regalara a alguien más porque él hace sus cuchillos y me dijo él que mejor se lo regalara a alguien más que lo necesitara entonces este es un mora también ¿verdad? está muy está muy suave está muy está muy efectivo está pequeño pero la verdad estos cuchillos amigos están pero bien filosos están muy buenos ¿verdad? entonces pues este es el el regalo que a nombre de Sergio Luigi vamos a rifar para para que haya dos ganadores ¿verdad? en este en este sorteo el siguiente sorteo que es de los mil suscriptores va a estar un poquito más concurrido en cuanto a participantes ¿verdad? hay más de 100 más de 100 suscriptores que están participando creo que son como 106 si no me equivoco aquí son como a ver vamos a ver vamos a ver uno tiene 106 en el sorteo de los mil suscriptores van a ser 106 aquí tengo 106 papelitos con 106 nombres y en el otro son son menos son no cayó uno a ver vamos a ver se cayó otro te lo recojo son 26 ok acá está entonces ya están todos listos aquí ahorita aquí tengo conmigo la presencia de una vecina es una es una chica que bueno es de Japón es muy seria ella pero ella me va a ayudar de hecho ella va a ser la culpable amigos ella va a ser la que va a escoger los nombres ¿verdad? si se acuerdan los que vieron el sorteo de mi canal anterior Andrea fue la que me ayudó a escoger los ganadores bueno pues ahora ella va a ser la que me va a ayudar a escoger los ganadores de este sorteo entonces amigos voy a mostrar el primer el regalo del primer ganador es un Mora Companion Heavy Duty como lo mencioné ¿verdad? este es para el primer lugar para el segundo lugar voy a regalar otro Mora como este ¿verdad? ahorita ahorita los vamos a abrir ahí anda ahorita me voy a cambiar de mesa y este es para el tercer lugar entonces van a ser tres Moras para tres ganadores y pues vamos a a la mesa pues para identificar quienes son los ganadores bueno amigos pues aquí tenemos ya el incienso de la suerte y los dos botes aquí tenemos 26 participantes para los regalos de el video de los problemas técnicos que es este como lo comenté ahorita y este de acá el que le iba a regalar a Sergio Luigi y acá tenemos 106 participantes para los para el sorteo de los mil suscriptores ¿verdad? el Mora Companion Heavy Duty por acá tenemos otro Mora no es el Heavy Duty pero es el normal está más ligerito está muy suave de hecho este es el favorito de mucha gente porque está muy 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 ligero ¿verdad? y acá está otro también que está muy ligero está muy suave también este es para el tercer lugar segundo lugar primero y pues este aquí tenemos la la presencia de 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 mi amiga que es como les digo pues ella es de Japón y pues es muy seria pero la estoy convenciendo de que más adelante salgan los videos por ahí tengo un video con ella con una perrita muy bonita que tiene se llama Lego una perrita preciosa de de raza japonesa y a ella a ella tanto como como a Lego les encanta ir de senderismo entonces a veces a veces hemos sido juntos ¿verdad? muy bien entonces aquí le voy a hacer entrega a ella del bote para que ella saque a los ganadores ¿ah? Lego no no ok entonces lo que vas a hacer es vamos a obtener el primer ganador ok el primer ganador ella nomás habla inglés amigos y obviamente japonés entonces ok vamos a sacar go ahead and get the winner shake the can shake it vamos a escoger el ganador amigos número 2 del cuchillo que está donando Sergio Luigi ¿verdad? este es el premio ok so go ahead and get one así aquí tenemos todos los demás ¿verdad? ajá ok ¿quién es el ganador? leí el ghost el ghost ok el ghost felicidades felicidades eres el ganador número 2 de este cuchillo mora ¿verdad? mandame tu dirección por mensaje privado o como tú quieras si quieres ponerlo en la descripción y te puedo mandar tu 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 premio tan pronto como sea posible ok ok ahora vamos a sacar el ganador número 1 de este cuchillo ¿verdad? vamos a ver ok a ver muy bien ¿quién es? read it Inal Inal 62 Inal 62 felicidades mándame tu dirección para poderte mandar este cuchillo mora tan suave para mandarte lo más pronto posible muchas felicidades a los dos aquí están y ahora vamos a proceder a hacer el sorteo de los mil suscriptores bueno amigos ahora tenemos aquí el siguiente sorteo y este es el bote que contiene los 106 suscriptores que están participando bueno vamos a poner esto por aquí a un lado muy bien entonces vamos a proceder a hacer el siguiente sorteo ok este va a ser el ganador número 3 ok perdón este este es el ya ok el ganador número 3 se va a llevar este cuchillo de acá verdad vamos a ver quién es tarán quién es Jonathan Bastilleiro Jonathan Bastilleiro felicidades eres el ganador número 3 de este cuchillo mora mándame tus datos para mandarte tu premio tan pronto como sea posible oye vamos a ver con el número 2 ok el segundo número 2 el número 2 se va a llevar este cuchillo mora que está aquí vamos a ver número 2 ok Pepe Sanz Pepe Sanz felicidades te has ganado un cuchillo mora mándame tus datos para mandarte tu regalo tan pronto como sea posible felicidades ok vamos a ver el ganador número 1 amigos se va a llevar este mora companion en heavy duty verdad vamos a ver quién es el ganador John se está riendo amigos está nomás que es muy seria pero al rato le hago que hable a ver el ganador se va a llamar Bushcraft Costa Rica felicidades hermano eres un suscriptor muy activo fíjate me da mucho gusto que te lo hayas ganado por ahí comentaste que como todos comentaron que les gustaría ganarse los mora pues felicidades mándame tus datos completos para mandarte tu regalo lo más pronto que sea posible bueno amigos felicidades a todos y pues la verdad me da mucho gusto esto es solamente el inicio amigos de una serie de sorteos me gustaría en el futuro poder regalarles más cosas no solamente cuchillos sino mochilas equipo este pues ya el tiempo lo irá diciendo y más adelante como les comentaba me gustaría regalar cuchillos más grandes verdad hachas o lo que sea verdad entonces pues muchas felicidades a todos y este nos vemos en el próximo video espero amigos que pasen vamos a poner aquí los regalos de Víctor espero que pasen felices fiestas si no todos celebran verdad no importa los que celebren por ahí pues que se la pasen bien feliz año a todos como les digo yo regreso hasta donde están los demás yo regreso hasta enero de México y les voy a mandar sus regalos a todos y luego ya empezaremos el año con el favor de Dios con una serie de videos pues interesantes que espero que les gusten entonces amigos felicidades una vez más y bueno amigos este pues muchas gracias les deseo que pasen felices fiestas no tomen ni manejen verdad si toman me invitan no tomen ni manejen si toman me invitan y nos vemos en el próximo año el año 2017 va a ser un año muy suave tengo muchos planes tengo muchos videos por hacer y este pues nos vemos pronto y vamos ahorita aquí mi vecina Junko y yo vamos aquí a celebrar un ratito y nos vemos pronto hasta luego no tomen ni manejen si toman me invitan y